Actividades físicas en los centros vecinales, ¿cuándo van a comenzar? Bueno, ya tenemos toda la planificación armada, calculamos que entre el 15 y el 20 de marzo ya estamos en diferentes barrios con todas las actividades. No tan solo aeróbics, sino también empezaríamos ya con las actividades de básquet, volei, el torneo de fútbol, que si Dios quiere comenzamos este fin de semana. Como también así vamos a comenzar con las actividades rítmicas, hockey, 6 de abril. 6 de abril. Ya estaríamos comenzando con lo que va a ser la actividad del hockey. ¿Había alguna inquietud de las mujeres, del grupo de mujeres que venían a practicar Zumba aquí al Parque de la Ciudad respecto a Zumba? ¿Se va a dar Zumba en algún centro vecinal? No, por lo que tengo entendido, lo estuve conversando con el subsecretario de Cultura, Faúndez, lo que es Zumba se va a trasladar donde está la Casa de la Historia. Ah, directamente. Exactamente, ahí en el lugar que se está arreglando, donde se va a hacer todo un asfalto delante de la Casa de la Historia, bueno, ahí van a estar con las clases de Zumba. Bien. Bueno, y en deportes entonces vuelven todas las actividades, excepto aquellas que tienen que ver con el gimnasio. Excepto aquellas que tienen que ver con el gimnasio, más que, bueno, tenemos, como vos bien sabrás, un evento boxístico el día 8 de abril, tenemos un provincial de taekwondo también, así que por ahí vamos a tardar un poquito más porque no tiene sentido alargar la actividad y a la semana tienen que estar parando la actividad por el festival. Así que, bueno, preferimos directamente empezar más o menos en el gimnasio municipal el 10 de abril, calculáles. Bueno, y el festival de boxeo, ¿cómo viene? ¿Ya todo garantizado para el 8? El festival de boxeo está para el 8 de abril, ya está todo garantizado, se está trabajando en eso, así que, bueno, en todos los preparativos. ¿Va el Chivita Roja? No sabría decirte todavía, porque, bueno, eso todavía no nos mandan las peleas que van a... que se van a hacer esa noche. Muy bien, muy bien.